Este video es para YouTube, ¿no? Sí. Que ahora eres YouTuber. Soy YouTuber. ¡Qué fuerte! Hola, Maggies. Bienvenidos a otro video. Hoy tengo aquí conmigo caras muy familiares. Y nos hemos unido para probar un poco nuestras dotes de idols. A ver si podemos jugar a los juegos a los que juegan los idols. Vale. Vamos a probar también nuestro conocimiento del K-pop. Poco. Poco. Es caso. Vamos a jugar a una serie de juegos. En este Jenga hay cositas. ¿Cómo? Ahora entramos en detalle. Pero el caso es que no vamos a jugar solo a un Jenga. Ok. A través de este Jenga van a surgir otros juegos. Oh. Entonces, yo no tengo... Sé más o menos qué juegos son, pero no tengo ni idea de absolutamente nada. Yo no he preparado nada. Esto no está trucao. Yo sé lo mismo que vosotros. Vamos a empezar. Está mi hermana detrás de la cámara que nos va a ayudar en este video. Nos va a explicar todo. Lo he preparado todo ella. Así que un aplauso. ¡Let's go! Cada ficha tiene una pegatina cuyo color está adjudicado a una prueba. Pasas la prueba con éxito, ganas un punto. Fallas la prueba, los demás te elegirán un precioso accesorio para llevarte. No lo puedo creer. Si le das la torre, menos dos puntitos. El que consiga más puntos, gana el honor y la gloria. Esto es perfecto. Es el premio. Me parece perfecto. Increíble. Pues quiero empezar. Debería empezar. La anfitriona. Ah, vale. Venga. Uy, vale. Pegatina azul. Gracias, Jess. Celebra rápido. Celebra rápido. Tres, dos, uno. Candy... Candy... No. Sugar... Sugar... Oh my God, vale. Candy... Candy... Sugar... Roseride... Eh... ¿Qué es eso? Yo sí que la sabía. ¿Cuál es? Tía. Tía, era Sweet Venom. No, pues es verdad, eh. Yo estaba pensando también Candy. Estaba tipo Sour Candy. Pues nada, ahora... Qué buen comienzo. Pues dale tú ahora, Patricia. Venga, a ver, cualquito. Tío, es que no quiero tirar la torre ya, así que he salido ahí bajo. Claro. What the hell? No todas tienes. No tiene. No tiene, vale. Ah, te toca a ti. Yo he medio apugado. Vale, verde. Pero la tengo que dejar, ¿no? Sí, déjala. Pero si la tiro dejándola, también la he cagado, ¿no? Sí, también te quitan los menos dos. Ay, qué mal lo pasó, qué mal lo pasó. No, es que la voy a decir. Lo de la siguiente no pasó. Lo de la siguiente no pasó. Si escucho mucho E... Es malo. Te pongo un gorrito, ¿vale? Ok, ok. Oye, ya Navi no habría que haberle puesto un gorrito. La peluca esa. Sí, es que simplemente que no quiero que me toque a mí. Te la puedes quitar cuando consigues hacer bien una prueba. Vale. Si ahora, Navi vuelve otra vez a fallar la prueba, pues se va acumulando, ¿vale? Además falló en más circo. Tres, dos, uno. A ver. Woyung, Woyung. Esto ha sido un aviso. Dizima. Vale, no, es un aviso. Ok, vale, pero una cosa. Es que no sé por qué estaba pensando que iba a ser tipo un ojo, una nariz o algo así. Vale, vale, ok. O sea, o lo sé o no lo sé directamente. Sí, tres, dos, uno. Sergio de Girls' Generation. Bongyu de TXT. Sí, bien. Xion Hua de Seventeen. Venga. ¿El qué? Xion Wan. Venga. Xion Wan. Xion Wan. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? A ver, me pongo algo ya, si no. La siguiente, rapidito, ¿eh? Tres, dos, uno. Jessy. Euchu. Yoy Park. Me jodiste. Me jodiste. ¿Cuál es esta? Young K. Y sí. Ahí nos quedábamos. Ahí nos quedábamos. Elegir vosotras. Te las tienes que poner encima de tus propias gafas. No voy a ver nada. Tengo que redimirme. Venga, tira la torre. Uh, no hay nada. No sé si era el mejor sitio para quitar ahí, ¿eh? ¿Lo tiene? Sí. No puedo, ¿eh, gente? No me digáis esto. Esto es muy fuerte. Esto no es muy duro. Hay algunas que están sueltitas. No las que estoy cogiendo yo. No, ya vemos. Lo quitaría esa, ¿eh? Es que ninguna sale fácil. ¡Tírala! Vale, pida esa. Claro. Uy. No tiene, ¿no? Ah, mira, eso se lo sabía, ¿eh? No, es que normalmente las de en medio saben mejor. ¿Tiene? Vale. Tiene. Rosa. Cinco idols extranjeros. Ya. Félix. Eh, Rey de Ive. Eh, eh, The Eight de Seventeen. Jacob. Kevin. ¿De dónde vais? Uh. Uh. Tendría que haberme puesto a decir los de N.C.T.I. Más de la mitad sobre extranjeros. Uh. Cinco en el último segundo, así que te lo puedes quitar. Venga. Me acabo de quitar Navi, ¿no? O sea, que me toca a mí. No. No, me toca a mí. Ah, vale, sí. Esto está muy mal. Esta es la chula. Oye. No juego. Hoy no se juega. Está trambolica de coj***. Ojo. ¿Ves? Ahí hay que tener un buen ojo. Sí, pero es para ti que no la caga ahora. No tiene. Ah, sí, sí que tiene. Morado. Ahora es todo. ¿Puedo ponerme las gafas? Sí, hombre. Como salga un hombre que ya... Ya. Muy j***. Os c*** de buena idea, tío. ¿Quién tiene pecas, tío? Voy a decir Temin, de Saini. Félix. Buah. Félix es en pecas. Es verdad. J***. Accesorio. Uuuh, este te pega mucho. Espera un momento, espera un momento. Ahí vamos. Ah, pues ya. Nada. Nada. Uff. No tiene nada. J***. Nada, se me queda cien por cien, eh. O sea, ahora mismo se me queda cien por cien. En plan... Me la estoy jugando muy mucho. No, que lo hago yo. No tiene. Nada. No sé, sí. Es que de hecho esta está suelta. ¡Oh, pero ya me toca! Olé. Cinco idols que también actúan. Ya. Yisoo de Blackpink. Eh... ¿Quién más? Ayu. Eh... Este... Wonwoo. Eh... No llego. ¡No llego! Y no tiene. No tiene. Venga, se ha salido. Vale. Nada. Y no tiene. Se la voy a tirar yo. ¡No llego! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Ah! ¡Noooo! ¡Ole! ¡Otra rosa! Cinco nombres de grupos que contengan números. Vale. Ya. Got7, Fromis9, eh... Seventeen, cuenta. B1A4, eh... Había uno de la Pol, cuatro. Lo estoy inventando. Sí. Sí. Y no sé si veo algo más. Sí. O sea, Seventeen cuenta. Yo te lo voy a contar. Venga, venga. O sea... Muy bien, muy bien. Algo. Si quieres te puedes quitar la corona o si te sientes muy identificada con ella, te la quieras. Esta la estoy viendo como... Extremadamente floja, ¿no? Azul. ¿Qué? ¿Cuál era la primera? Adivinar con emojis. Uff. Ja, 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 ja. Secret story of the swan. Call me baby. Exo. O sea, de... Oh my God, what is that? Backdoor, the straight kid. No. What? Tienes cinco. Backdoor. Tres. Dos. Ah, come home. Oh, guys, back. La de tu piel. ¿Cómo se llama eso? Ah, come back home de Chunei One, ¿no? No. ¿No? ¿Qué estás pensando esa? Uriji Broca. Beatriz. Way back home. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Oh my God. ¿Qué accesorio quieres ahora? Las gafas en el... De Minecraft. Eso. ¿Tienes o no tienes? No. No. Morada. Ya. Nanjun. Ah. Mucha gente. No es Hiona. No es... ¿Podría salir un video, Joan? No. Vale. Buah. Ok. 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 Yo voy a jugar solo yo. ¿Qué tío? Uuuuuii. ¿No tiene nada? No. 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 ¡Aaah! Empezamos fácil. Amarillo. Tajion de BTS y... el Jayden Hypen. Sí, yo también lo he visto. Jajaja. Puff. Wow. Una la tengo, pero la otra está costando mucho. Una diría que es... Es que igual me la juego. Irene de Red Velvet. Y otra... Voy a decir... Tajion de Twice. No. 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 Pero es alguien de Itzy. Yo esa la he visto. La primera. La he visto en la primera. La he visto en la primera. Te falta la otra. Voy a decir Lía de Itzy. Muy bien. Y... Estoy intentando simplemente sacar una para poder decir. O sea... Ah, no. Ah, no. Voy a decir Joy. No. Ah. Winter está... Es Winter, ¿no? Sí. Pero me hago una foto esa de Winter. Esa... Pero Winter... Winter Antigua. Winter Antigua, exacto, ¿eh? Paleocítica. Pero en la vida, ¿eh? Es posible. Que me la pones así y fallo, creo, ¿eh? O sea... Otro accesorio. ¡Boo! Floca. Tororororo. Morado. Morado. Ya. Es que no sé si es chico o chico. Es un chico. Es un chico. ¿Qué onda? No. ¿Chuga? No. ¿Qué? No veo a nadie. Estoy tan confusa. ¿Qué? ¿Lo veis? Qué difícil, ¿no? Ni de coña, ni de coña. ¡Aaah! El Kai. Te iba a decir, es alguien de segunda generación. Y espérate, ¿y la chica? ¿Qué chica? Ah, no, vale, que es el mismo. Pensaba que había pasado a la siguiente. Ok, por accesorio. Nunca he visto antes, no, mi pelo largo. ¿Te nunca has llevado el pelo largo, largo? Sí, lo llevaba por el culo. Era... Es verdad. Pues no. Mira, saca otra, pero no puede ser. Saca otra, saca Patricia, vaya. Pero... No puede ser. Pero no puede ser. Me voy a clicar en un jenga, ¿eh? Esa lleva, esa lleva, Patricia. Sí, he ido. Os voy a dar tres oportunidades, ¿vale? En vez de siempre. Sí. Yo lo sé. Creo. Yo también. Pues yo no. Es que me dan muy mal los chicos. Sí, es que yo creo que es. No tengo ni p*** idea. Tiramos con alguna pista. Venga, es de Jehuapi. Es de Jehuapi. Vale, pues no era el que yo creía. Yo tampoco. ¿Es Chambin? No. Gente del vídeo, no me digáis. Lo siento, vosotros es que ya lo estáis contestando. Sabéis que sé que estáis diciendo cómo no te das cuenta que es Han. Tienes todavía dos oportunidades más para la siguiente, ¿vale? ¿Dwylowhead? Yo creo que sí. Ya. Es un chico de la cuarta generación. Sí, pero... Acabamos de estar en Madrid. Pues entonces no me es el nombre. Di una bolsa, di una bolsa, Patricia. Te sabes como dos. Eh, Johnson. No. Porque no es Kijo. ¿Es Kijo? ¿En serio? ¡Hostia! Claro, ahora con la cara completa sí. Es que es la mandíbula, tío. Es la mandíbula. Tienes punto. Porque tenías dos oportunidades. Ha sido como con mucha ayuda, ¿eh? Es tu primer juego, casi. Pues qué bien, vuelves a tener diez. O sea, vuelves a tener cero. ¡Oiga, damos cero! Y le sale. Y le sale. A la primera. Rosa. Ahora todas tienen a ti. Ahora todas tienen. Ahora todas tienen. Cinco artistas que han debutado en 2023. ¿Grupos o solitarios? A ver. No, mental, no mental, no mental. Eh, Keys Up Live, Triple S, eh, 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 no, CSR no es este año. No, piensa en Survival. Eh, LSAP, eh, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal, tío, que mal. Y Ceramaze, Wanyway, Next Door, ¿qué? Y Rise. Es que no estaba pensando, es que no estaba pensando, no estaba pensando. La corona creo que le cabe encima del gorro. Sí, no estaba pensando. Más cosas, más cosas, va. Nada, nada. Clean. Tanto para nada, tanto para nada. Nada. Oh. Azul. Ya. Time for the... No. Eh, dance... No, joder. Era... Es importante el emoticono último, eh. Dance, moon, j... Next, dance... Uah, Dios. La flamenca, señorita. Era muy fácil. Yo no lo sé. Yo sí. ¿Cuál? Dance the night away. Dance the night away. Dame el cuello. El ponchito. De qué? De... El emoticono. Poncho con capucha. Un poncho con pompón. A mí me están grabando. Uff. Cinco grupos de extranjera. Espa, en... Espa, en... Espa, en City, Super Junior, Exo, Rice. ¡Aaah! ¡Que me quito primero! No, 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 no. Esta es como más... Lo voy a quitar todo. De locos. A tú. Necesito acertar una... Realmente rápida. Estáis todos empatados. En cero. Bien. Si la sacas... No puede ser. Bueno. Es rosa. Y sabía fresa. Es rosa. Y sabía fresa. Cinco idols con el pelo negro y por alguna razón me va a colapsar el cerebro. Cinco idols que aparte del grupo tienen carreras en solitario. Taeyeon Kae... Eh... Taeyeon Kae... Eh... Espérate. Mino Taemin. Y... Voy a decir también Tiffany. Venga. Yo tiro... ¡Vale! Con Porto. O sea, tiro con Porto. Iba a decir, voy a pensar algún chico más. Hasta luego. Que ya te puedes quitar todo. ¡Ah! ¡Let's go! La gente va a volver a saber quién sois. Mira qué duro. Mira qué duro. Ay, amarillo. Amarillo, verdoso. Esta era la del mix. Jongho y Chaniel de Exo. Uf, es que las orejas de Chaniel. Tsuyu y Jewon. No. Tsuyu. ¿Qué? Ayu. Ayu. Muy bien. Era Ayu. Me acerco un poco a Ayopo. ¡Uuuh! ¡Amarillo otra vez! Se me dan tan mal las caras de la gente. Nada, decidí irme el asesorio. Yo creo que sí, ¿puedo decirlos? Sí. Son Bernal y Jimin. ¡Uuuh! ¡No lo iba a adivinar en la vida! Ay, cómo me gusta. Oye, si no te queda ni mal. No es justo. Amarillo otra vez. ¡Ostras! ¡Amarillo! Ahora tengo ganas. Espérate, espérate. Tres, dos. Yuna de Itzy. Solo veo a Yuna, ¿eh? Dios, si es que yo a Yuna la he visto tan rápido. Tsuyu y Jewon de Enmix. No. ¿Alguna pistada? Eh, Star, sí. Oye, vosotros conté con la ahí, Star, sí. Ay, Cosmic Girls o Sister. Lo había sacado. Ahí está. O sea, no sé por qué he pensado que era como tipo Nugu Idol, ¿sabes? Sí. Tipo, integrante de Parpequis. Ay, sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. Eh, ¿cuántas hay integrantes de Parpequis, ¿sabéis? Vale, voy a decir Liz. A tomar por culo. Ah, qué sonido chicas. Vale, espérate, eh. Podemos estar llegando. Minji de New Jeans. J de Stensi. Se veía claramente. Como que se veía claramente. La he visto al primer segundo. Vale, yo te digo que yo no hubiera sacado a Minji, ¿eh? ¿Me toca? Sí, sí, sí. Te toca tirarla. Me toca tirarla, en efecto. No, no, güey. Rosa. Pero se da T. No se cae, es que no se cae. Es que no se cae. Es que no se cae. Cinco grupos de JYP. Stray Kids, 2pm, 2am, Twice, and Mix. La jefa, la jefa, la jefa. Ah, mira. Pero espérate, es que yo creo que ahora la dificultad está en dejarlo. Ay. Por la cara. Cinco idols menores de edad. Hiein, de New Jeans. ¿Quién más es menor de edad? Eliseo, de Ive. ¿Quién es más peque? ¿Cómo se llamaba el chabalín este? Había uno en Zero Base One que también era pequeñico. Tiu-Ti. No sé si no llegaba. Yo con un gupia, un gorro de pirata. Esta no se mueve. Esta. El lugar que no es el primero ni el segundo. El tercero. Esta Patricia. Con cero puntos. Ah, no, mi esposo. No, no, no. Esta Marcos. Claro, acabo de tirarla. En el segundo lugar está Patricia con cero puntos. ¡Vamos! Y en el primer lugar está Navi con opuntos. Victoria aplastante. Victoria aplastante. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, si seguimos jugando al Jenga, nos vamos a mañana. Entonces, lo que vamos a hacer, esta es una sección extra para aprovechar el trabajo de mi hermana. Vamos a jugar a todos los juegos. Entonces, vamos a hacer lo típico que sale lo que sea, por ejemplo, 5K. Y el que sepa que lo puede, piense que lo puede decir, dice su nombre. Lo dice, si falla, pues el siguiente que lo sepa, ¿vale? Vamos a hacer el formato normal de idol. Este. Good and great. No. Good, eh... Good boy con mad. No, no. No. Esta es un poco nicho, a lo mejor. Define nicho. Que no es una title track. Hoy mi chico. Sí. Completamente nicho. Sí, sí. El nicho, Navi. Esta casa. Esta casa, sí. Sugar Ray. Blue Blood. Blue Blood. Bad Boy. ¿Pero de qué? Bad Boy Red Velvet. Sour Grape. Home Run. Home Run. A ver. Teon. Teon. Joder. Lili. Karina. Hyori. Sakura. Jehyeon. Pero tú piensas muy rápido, Navi. ¿Qué cojo? ¿Pero qué? Jehyeon. Milleon. Shoumi. Suhyeon. Mira. Milleon. Susi. Es súper dura. ¿Cómo puede procesar tan rápido la imagen? No me da tiempo a pensar. Jehyeon. Demi. Y Mujin. ¿Cuántas veces has visto estas fotos? Nunca. Arin. Song Min. Wong Min. De chicos directamente. Hyori. Hyori. Song Dae. Crash. Jehyeon. Win Win. Jin Young. Es que es imposible. No te puedo. Vamos a dejarla hacer speedrun. Sí, sí. Ya está. ¿Cómo puedes pensarlo? O sea. No puedo. Yo lo veo. O sea, veo la foto y digo, vale. Vale. Sé quién es. Vale, lo voy a procesar durante un minuto. ¿Sabes? Pienso el nombre y lo digo. Pero es como tú, era como imagen-nombre. O sea, pero como si fuese automatizado. O sea, me he quedado flipando. No queda ninguno más ya, ¿no? No parece. Ya está, entonces. Pues hasta aquí el día de hoy. Magis, espero que os haya gustado mucho. Comentad si os gusta esta sección. Porque a lo mejor, pues, si mola, podemos repetir en algún momento. Tenéis todas sus redes sociales en la descripción. Y ya está, poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.